Mi experiencia como miembro de la Academia de Latina de Grabación ha sido increíble. Es de las mejores cosas que me han pasado. Ser parte de esta comunidad, compartir con tantos colegas. No solo tiene las ventajas de aprender, de conocer, de difundir tu música, pero también tiene una gran responsabilidad. Parte de lo que hace que la Academia de Latina de Grabación sea lo que es y lo que ha sido hasta el día de hoy, es que se premia la calidad. Y eso también tiene que ver con la integridad de los votantes.